El IMASEC de abril nos muestra una caída de un 14,1% si uno compara la actividad económica de abril 2020 con la de abril 2019. El IMASEC no minero cayó en un 15,5% y el IMASEC minero en un 0,1%. Estas cifras nos muestran la difícil situación por la que atraviesa la economía chilena. Los sectores más afectados han sido el sector servicio, el sector comercio. Con estas cifras no es difícil proyectar que en 2020 lo más probable es que la economía chilena caiga en una recesión que significa una contracción en el PIB de al menos un 7%, la cifra más alta desde la recesión de 1982 cuando el PIB cayó en un 14%. ¡Gracias!